Muchas gracias compañeros de control principal de Hablecomabla, Televisión Digital, ubicados en la parte baja del puente de Lomas del Boulevard, aquí el Boulevard Morazán, en la capital de la República. Vean esta pesada máquina, tuvo desperfectos mecánicos, ha quedado varada aquí en este sector, por tal razón los de orden vial de la Alcaldía Municipal han ubicado conos aquí y está inhabilitado esta vía, este carril que da acceso al sector del Hospital San Felipe, a la zona de la Unitec, también de la campaña del barrio Guanacaste, de la Embajada Americana. Entonces para cuestión de orientación de los amigos televidentes, los que vienen del Boulevard Morazán del sector de la Brisa, de la Esperanza y vienen por esta zona para tomar la vía hacia San Felipe, que no lo hagan, que tomen una vía alterna porque está completamente inhabilitado y para poder reparar esta máquina va a costar un par de horas, varias horas porque es una pesada máquina, tiene desperfectos mecánicos, aunque ya están trabajando, pero se lleva una buena cantidad de tiempo. Está uno de los miembros de los agentes de vial de la Alcaldía Municipal organizando el tráfico en esta zona, desafortunadamente muy pocos conductores les hacen caso, les obedecen a las señales de los muchachos de amarillo y negro de la Alcaldía Municipal, pese a que ellos ya están preparados para orientar o reorganizar o reorientar el tráfico vehicular, pero es importante que una autoridad de la Dirección de Vialidad y Transporte esté ubicado aquí con ellos para que tengan más peso y que puedan entender los conductores que en este momento no se puede cruzar por esta zona por precaución, porque están trabajando los señores en esta máquina y para evitar un accidente es mejor que hagan lo que en este momento están haciendo. Así es que, avisada a las personas, hay que evitar congestionamientos, hay que evitar accidentes de tránsito, no pasar por este sector, esta vía que está ubicada del Boulevard Morazán y que toman del puente de Lomas del Boulevard hacia el San Felipe está completamente cerrada en este momento por la reparación de esta máquina. Así es que vamos a retornar con ustedes, compañeros, al control principal, junto a mi compañero Alejandro Iria, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.